En estos días se vuelve común escuchar que la Navidad es el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Pero, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús es una realidad que es uno de los deseos más que todos. En el cariño hacia nuestros compañeros, hacia nuestros familiares, hacia nuestros amigos. Quiere decir que Jesús nace en el fondo de nuestro corazón. Donde habitan nuestras palabras y nuestras derechos. Que en esta Navidad y durante todos los días, que el niño Jesús nos traiga solidaridad, felicidad, amor y sabiduría. Porque el mejor regalo está en nuestro corazón y es Cristo. ¡Feliz Navidad! Les ayudamos desde la Unidad Educativa Colegio San Gabriel quitó, Ecuador.